Hoy día tenemos una nueva clase. Chicos, nosotros ya hemos visto diferentes operaciones en matemática. Tenemos la operación de adición, sustracción, multiplicación, división. Hemos hecho potenciación, radicación. Miren, fíjense que todas esas operaciones básicas nos van a servir para nosotros mismos poder crear nuestras propias operaciones. Ustedes saben que ustedes mismos pueden crear sus propias operaciones. Y vamos a ver hoy día cómo nosotros podemos crear nuestras propias operaciones, haciendo uso de las operaciones básicas que conocemos. Ya todos conocemos las seis operaciones. Entonces vamos a hacer uso, vamos a hacer uso de esas operaciones para nosotros poder nosotros hacer nuestras propias operaciones. Bien, chicos, pero yo quería decirles algo. A ver, ¿qué me dice cuál es el símbolo de la adición? Es una cruz, ¿no es cierto? Sí. Una cruz. ¿Cuál es el símbolo de la sustracción? Una raya. Una rayita. Una rayita. El símbolo de la multiplicación. Es una X. Es una X. Pero en verdad no se llama X. Ustedes saben que en el transcurso del tiempo... Sí, no se llama por. Ustedes saben que esos símbolos recién se han utilizado, bueno, en el año 1600 y pico. Antes no se conocía. Antes no se conocía el símbolo de la adición, la sustracción, la multiplicación. El de la división es el que se ha conocido todavía más reciente, ¿no? Digamos que en el año 1600, pero es lo más reciente que se conoció. Entonces, todos estos operadores... Tienen nombres, profesor. Tienen su propio nombre. Pero nosotros vamos a ver hoy día cómo nosotros podemos generar nuestras propias operaciones. Y el título del tema de hoy día en RM se llama, mira chicos, Operadores Matemáticos. ¿Ya? Entonces, los operadores que nosotros conocemos, ya lo sabemos. El símbolo de la adición, el símbolo de la sustracción, el símbolo de la multiplicación, de la división, de la potenciación, de la radicación. Vamos a hacer uso de esos símbolos para nosotros crear nuestra propia operación matemática. Vamos a crear nuestras propias operaciones matemáticas. Miguel Sega, ¿no? Está un poco con sueños ya algunos. Bien, ¿qué cosas son los operadores matemáticos? Son símbolos arbitrarios. ¿Qué significa arbitrarios? Que yo mismo lo puedo crear. Que yo lo mismo lo puedo colocar. Esos operadores. Bien, esos símbolos son símbolos arbitrarios que representan a una operación matemática. ¿No? Como les decía, el símbolo de la cruz es el símbolo de la operación matemática llamada adición. ¿No? Entonces nosotros vamos a crear nuestros propios símbolos, la cual utilizaremos, la cual utiliza las operaciones básicas. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a utilizar aquellos símbolos de las operaciones básicas en su regla de definición. Es decir, cuando nosotros creemos, creamos un operador, eso va a ir acompañado de su regla de definición. ¿Y qué va a ser esa regla de definición? Hacer uso de los símbolos que nosotros conocemos, de la adición, sustracción, multiplicación, división, para luego nosotros hacer nuestra propia operación matemática. ¿Bien? Entonces, a ver chicos, con ustedes. Estos son los símbolos de las operaciones. Estos son los símbolos de las operaciones que nosotros conocemos. Las operaciones matemáticas. A esto les voy a llamar símbolos convencionales. Estos son los símbolos. Profesor, yo estaba viendo eso en el libro y los otros se llaman no convencionales. Ajá. Y estos son los símbolos que nosotros vamos a crear. No necesariamente son estos. Estos los conocemos, ¿no? Adición. Bueno, el símbolo de la adición, de la multiplicación, de la potencia, de la sustracción, de la división y de la radicación. Pero hay otros símbolos no convencionales que nos van a servir para crear nuestra propia operación matemática. Y es cualquier símbolo. Cualquier símbolo, el que se les ocurra, pueden utilizar. Pero yo he puesto algunos. Por ejemplo, asterisco, numeral, arroba, un cuadradito, un triángulo, una estrellita. O sea, cualquier símbolo que sea diferente a lo que yo conozco, me va a servir para crear nuestra propia operación matemática. Bien, nos vamos de frente. Antes de pasar rápidamente, chicos, solamente me diga presente, dígame presente al que voy a llamar. A ver. Bueno, ¿está Luciana Campaña? Diga presente, si está. Luciana Campaña. No está. ¿Está Acer Fajardo? Acer Fajardo. Ya. Presente. Diga presente. Abigail González. Presente, profesor. Ya. Ángel y González. Presente, profesor. Angelina Tejada. Angelina Tejada está. Profesor. ¿Está o no? Sí estoy. Presente. Está... Josué... Vardavés Rojas. Josué... Presente. Ya. Muy bien. Listo. Ahora sí, luego de ver qué cosas son los operadores matemáticas, son símbolos arbitrarios. Arbitrarios significa que yo puedo colocar el símbolo que yo desee. Profesor, no tengo nada de mí. Que representan a una operación matemática a la cual utilizo operaciones básicas. Bien, acá tenemos los símbolos convencionales, los símbolos no convencionales. Vamos inmediatamente a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Vamos a ver. Sobre a mí no me llamó la lista. ¿La qué? A mí no me he llamado la lista. No, he llamado solamente a los que no tenía anotados. ¿Ya? Los demás ya están. Listo. Bien. Chicos, vamos a ver entonces los operadores matemáticos. Bien. Los operadores matemáticos son símbolos, chicos, ahí dice... O figuras que por sí solos no representan alguna operación matemática. Pero relacionándolas con cantidades, por sí solos son símbolos, ¿no? Estos son símbolos. Pero relacionados con cantidades y una ley de definición o formación adquieren un significado en la matemática. Miren, estos son nuevos símbolos, ¿no? Estos son símbolos que yo los puedo utilizar. Pero acá a la derecha están los símbolos que nosotros conocemos. Está la adición, sustracción, multiplicación, división, raíz. Vamos a hacer uso de estos símbolos para crear una operación matemática con estos otros símbolos llamados no convencionales. Bien. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Miren. Yo he creado la operación A numeral B. Ya. Pero ¿a qué es igual esa operación? Se me ha ocurrido crear esta operación. A numeral B. Ahí lo tienen. Bien, chicos. Observen. Ahí lo tienen. A numeral B. Y eso va a ser igual a A más 2 por B. Miren. ¿Qué operaciones estoy empleando de las convencionales? La adición y acá 2B que está multiplicando. Entonces, en esta operación estoy utilizando dos operaciones que yo conozco. La adición y la multiplicación. Ahora, me están pidiendo hallar tres numeral 5. Miren, chicos, todos atención. Yo voy a poner tres numeral 5 y acá está la operación, la nueva operación que tengo. A numeral B que es igual a A más 2 por B. Entonces, les digo una cosa. Siempre vamos a emplear lo mismo que conocemos en las operaciones matemáticas convencionales. Los símbolos de colección. La paréntesis, la paréntesis, ¿no? Hemos visto las operaciones combinadas. Vamos a hacer lo mismo acá, chicos. Si yo veo paréntesis, eso es lo primero que voy a operar. Si yo veo multiplicación, eso es lo primero que voy a operar antes de la adición y sustracción. Lo mismo. ¿Ya, chicos? Entonces, miren. Observen. Yo pongo acá lo que me están pidiendo. Observen, chicos. Acá me están pidiendo tres numeral 5. Yo coloco tres numeral 5 y solamente lo relaciono. ¿Quién está primero? Tres. Ah, ya. A vale tres. A es igual a tres. Yo voy a poner así, miren, chicos. Miren, chicos. A, para poder llegar a esto, en este caso, A va a ser igual a tres. ¿Bien? Listo. Estoy relacionando. A va a ser igual a tres. Y T, B, o coma, T, va a ser igual a cuatro, chicos. Vea, ¿cuánto va a ser igual? A cinco. Listo. A cinco. Una vez que yo tengo cuánto vale A, ¿no? Relacionándolo, colocándolo de la misma manera. Entonces, esos valores los voy a cambiar. En vez de A, ¿qué voy a escribir? Tres. Ahí está, chicos. En vez de A, pongo tres. Más dos por B. ¿Cuánto vale B, chicos? Acá está, ¿no? Cinco, profesor. Cinco. Y luego aplico lo que yo sé de operaciones combinadas. Primero en la adición o la multiplicación. La multiplicación, por supuesto. Ya, entonces multiplico dos por cinco, diez. Más tres, trece. Y esa sería la respuesta. ¿Vieron, chicos, qué fácil? Bien. Solamente vamos a ver, entonces, chicos, le dan la nueva operación matemática y le van a pedir cuánto vale, ¿no es cierto? Lo que le están en ese momento solicitando. Entonces, yo pongo la operación, inmediatamente lo relaciono el primer elemento con el primer elemento, el segundo con el segundo. A vale tres, B vale cinco. Y voy a realizar esto, Cristina. Bien. Vamos a un segundo ejemplo. Ya. Vamos a un segundo ejemplo. Listo. Acá yo tengo M, corazoncito, E. Este es mi nuevo operador. El corazoncito. ¿A qué es igual esa operación? A tres por M, tres por el primer elemento, menos M, que sería el segundo elemento. Bien. Pero me están pidiendo hallar dos corazoncitos cuatro. Entonces, yo pongo la operación y lo relaciono el primero con dos, el segundo con cuatro. Entonces, igualito, chicos. ¿Cuánto vale M? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto vale M? M vale dos, profesor. Muy bien. M es igual a dos. Ay, perdón. M es igual a dos. ¿Y cuánto vale N? Apague el micrófono. Apague el micrófono. N es igual cuatro. Listo. Entonces, esos valores, chicos, esos valores, yo los voy a reemplazar acá, en la operación, en la nueva operación. Entonces, cuando yo pongo M vale dos, entonces acá está M. En vez de M yo pongo dos. Lo pueden poner por, o lo pueden poner también un paréntesis, que es lo mismo. Ya, chicos, en el anterior hemos visto que yo le he puesto por, ¿no? A ver, un ratito vayamos al anterior. ¿No? Acá esto lo he puesto dos por. Es lo mismo que le pongan entre paréntesis. Es lo mismo. Tres por dos. Menos N, que vale cuatro. Tres por dos, seis. Menos cuatro, dos. Y esa sería la respuesta. Bien, chicos. Entonces, nosotros estamos viendo que estos operadores los utilizamos para hacer la nueva operación. Y esa operación me va a permitir trabajar con las operaciones básicas que yo conozco. Bien, chicos, vayamos al siguiente. A ver, yo tengo acá mi nuevo operador que es el símbolo de porcentaje. Se me ha ocurrido colocar el símbolo de porcentaje. ¿A qué es igual esta operación? Miren, observen. Tres por A más cuatro por B menos cuatro. Bien, me están pidiendo dos porcentajes cinco. Ahí está la operación, coloco la operación y lo relaciono, ¿no? Lo relaciono, acá vamos a borrar un ratito, y pregunto, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Dos. Dos. Muy bien. Entonces, coloco A igual dos, y luego B igual... Cinco. 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 Muy bien. Una vez que yo ya tengo listo cuánto vale A, cuánto vale B, yo lo voy a cambiar acá en la operación. En vez de A, ¿qué voy a poner? Dos. Tres por dos. Ya, tres por dos, más cuatro por B. ¿Cuánto vale B? Cinco. Cuatro por cinco. Cinco. Cuatro. Entonces, primero hago la multiplicación. Tres por dos, seis. Cuatro por cinco, veinte. Y luego, ¿se acuerdan chicos? ¿Se acuerdan cómo era para trabajar con sumas y restas? ¿Qué me dice? ¿Cómo era? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Muy bien. Entonces sumo seis más veinte. Sumo de izquierda a derecha, ¿no? A ver, lo voy a marcar eso, ¿ya? Seis más veinte, veintiséis. Entonces luego voy a hacer de izquierda a derecha. Seis más veinte, veintiséis. Menos cuatro, veintidós, que sería la respuesta. ¿Ven los chicos qué fácil? Bien. Sí, profesor. ¿Tienes Gisela que quiere entrar? ¿Alguien sabe? Ese tiene que ser Asher, profesor. Asher. ¿Quién? Es Asher. Es Asher. Es Asher. Es Asher. ¿Asher Fajardo? Sí. Pero estaba en Asher Fajardo. Ya. A ver. ¿Qué tal están viendo? ¿Qué tal las operaciones? Simplemente hacer uso de las operaciones matemáticas básicas. Ya estamos viendo, chicos, ¿ah? Solamente es ver cuánto vale A, cuánto vale B y reemplazarlo en la nueva operación. ¿Ya? Eso sería todo. Bien. Vamos al siguiente. Antes que no gane el tiempo. Vamos al siguiente. A ver, perdón. A ver, el siguiente. Ahí tengo. Tengo X. Ahora mi nuevo operador es arroba. Bien. X arroba Y va a ser igual a X entre 3 más Y entre 4. Ahora estamos utilizando. ¿Qué operaciones tengo acá? A ver. ¿Qué operaciones hay? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué operaciones estoy utilizando? ¿Cómo hay? ¿Cómo? División. División y... Suma. División y adición, ¿no? División y suma. División y adición. Bien. Me están pidiendo hallar. Acá está lo que me están pidiendo. Entonces, igualito, ¿no? Ya chicos, ya están viendo cómo se pone. Se pone la operación y se relaciona. ¿Cuánto vale X, chicos? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? X vale 15. ¿Cuánto vale Y? 15. ¿Cuánto vale Y? Vale 24. Una vez que tengo eso, en vez de X, voy a poner 15, porque X vale 15. Y en vez de Y, voy a poner 24. Y voy a dividir 15 entre 3, 5. 24 entre 4, 6. Y finalmente lo voy a sumar. Y eso sería la respuesta. Bien, chicos, es sencillo trabajar con los operadores matemáticos que hacen uso de las operaciones matemáticas. Bien, continuemos. Continuemos, chicos. A ver, antes que nos vayan el tiempo. A ver. A ver. Acá dice, ahora vamos a utilizar otro símbolo. Miren, esto ya utilizamos el símbolo cuadrado. Y hay una X dentro. Acá es igual a la operación. A 2X más 1. Y me están pidiendo cuadradito 8. Bien. Igualito que en la anterior. Primero ponemos la operación. ¿Vieron? Ahí está la operación. Y luego lo relaciono. En este caso solamente hay un valor. ¿Cuánto vale X, chicos? ¿Cuánto vale X? A ver, ¿qué me... 8. 8. 8. 8. 8. Muy bien. Entonces ponemos X igual a 8. Tenemos un solo valor. Y luego ese valor lo voy a reemplazar en la operación. Que es 2 por X. 2 por 8. Porque ya sé que X vale 8. 2 por 8. Más 1. ¿Cuánto es 2 por 8? 16. Más 1. 17. El valor entonces de este cuadradito con el 8 de enero es 17. Están viendo ustedes entonces que en este caso hemos utilizado un cuadro geométrico. ¿No? Y ahí está su operación. Solamente... A ver, chicos. Solamente hay que reconocer cuánto vale esa letra. Esa variable. Y luego reemplazarlo en la operación. ¿Bien, chicos? Cambiarlo en la operación. Vayamos al siguiente. Bien. Vayamos al siguiente. Vamos con el siguiente. A ver, un ratito. Vayamos con el siguiente. Acá hay... Esto lo vamos a hacer en... Acá en... En la pizarra. Bien. Me están pidiendo hallar... Ah, ya. A ver. A ver. A ver, chicos. Vamos a copiar... Estas operaciones acá. Acá. Un ratito que estoy copiando las operaciones. Un ratito, chicos. Un ratito, chicos. Listo. A ver. Y faltaría el triángulo. listo bien chicos vamos a dejar de compartir bien chicos miren miren chicos estas son las tres operaciones que me han dado miren chicos miren observen vamos a desarrollarlo miren chicos vamos a desarrollarlo bien me están dando P asterisco Q y la operación es 3 por Q más 2 por P entonces lo primero que debemos hacer es ¿cuánto vale P? ¿cuánto vale Q? 5 entonces ¿cuánto vale P? P vale 5 ¿cuánto vale Q? 8 ahora acá dice 3 por Q ¿cuánto vale Q? ¿cuánto vale Q? 8 8 8 más 2 por P ve cuánto vale 5 10 ¿cuánto es 3 por 8? primero se hace esto y esto 3 por 8 24 24 24 2 por 5 10 ¿cuánto sale la respuesta? 24 profesor 24 24 24 24 24 24 24 vayamos al siguiente A arroba 2 menos A acá vamos a hacer el libro vamos a desarrollar primero 3 asterisco 3 arroba 5 A vale 3 B vale 5 bien empiezo esto de acá es igual a 2 por B ¿cuánto vale B chicos? ¿cuánto vale B? acá en este 5 5 que nos A ¿cuánto vale A? 3 3 sería 1 pongo paréntesis porque está dentro de paréntesis más ahora con este porque este es aparte chicos este de acá es lo mismo voy a hacer lo mismo que aquí he hecho acá pero con este ¿bien? entonces pongo paréntesis 4 2 2 la operación es 2 por 2 ¿cuánto vale B acá? ¿cuánto vale B acá? 7 7 muy bien 7 menos ¿cuánto vale A acá? 4 4 listo acá multiplicamos 2 por 5 5 10 10 menos 10 3 más 14 menos menos 4 listo ¿cuánto queda? 10 menos 3 10 7 7 17 17 17 a ver chicos ¿has visto que acá he hecho dos veces lo que he hecho acá? dos veces primero con 3 5 aplico la operación y luego con 4 arroba 7 aplico la operación y finalmente hago lo que ustedes conocen sumar restar multiplicar finalmente acá a ver el último ¿cuánto vale X? ¿cuánto vale X? 3 entonces pongo 5 por X 3 X vale 3 menos 2 menos 2 y esto es igual ¿cuánto? 13 6 12 menos 2 13 13 listo chicos a ver ¿cómo estamos de tiempo? todos nos vamos al libro ¿ya? ahí está para que vean ahí luego les voy a mandar para que copien pero vamos todos al libro página página 58 a ver todos háganlo está fácil ¿cuánto sale? la primera página 58 pero profesor a ver todos a la página 58 lo primero que deben hacer es colocar la operación ahí en ese espacio en blanco coloquen la operación todos esta operación coloquen coloquen M triángulo N esto es lo primero que deben colocar en el espacio en blanco que tienen igual M menos N y debajo coloquen lo que le están pidiendo M triángulo 5 ya ¿cuánto sale eso? a ver ¿quién lo hizo? rapidito eso es rápido a ver ¿cuánto salió? profesor la página 58 donde dice balones de fútbol no ¿cuánto sale eso? ¿cuánto sale eso? es balones de fútbol R.M 4 profesor 4 4 muy bien acá sería M vale 9 N vale 5 estamos en el RM chicos ¿ya? y eso vale 4 el resultado ¿listo chicos? 4 el resultado a ver la número 2 profesor ¿qué página es? no se escucha página 58 página 58 5 8 a ver hagamos la segunda hagan lo mismo que estaba haciendo yo lo mismo a ver ¿cuánto sale la segunda? acá ya está la primera chicos esta es la primera ¿bien? solamente es cambiar los valores de M y N M vale 9 N vale 9 N vale 5 y cambiarlo ahí bien la segunda ¿cuánto sale? a ver quién la tiene 6 profesor 6 6 6 6 6 muy bien 6 profesor vamos a ver la segunda ¿ya? vamos a hacer la segunda a ver todo la segunda la número 2 a ver chicos en la número 2 tengo A el símbolo es un circulito con algo adentro y eso es igual a 7A menos 3B profesor sale 6 si sale 6 a ver ¿qué me están pidiendo? 3 con 5 a ver chicos ahí está pidiendo calcular el valor de 7A menos 3B ¿cuánto vale A? 7 ¿cuánto vale A chicos? 3 en vez de A coloco 7 chicos recuerden a ver les voy a hacer recordar a todos cuando yo tengo así 3A es porque está multiplicando acá ¿cuándo? cuando yo tenga así es porque está multiplicando no se olviden ya entonces acá sería 7 por 3 menos 3 por B ¿Ve cuánto vale? B vale 5 5 listo ¿cuánto quedó? 21 ya tengo 21 igual 6 profesor 15 ¿cuánto sale la 3? vayamos a la 3 ya a ver ¿cuánto sale la 3? ¿alguien lo tiene? profesor sale 16 16 ¿cuánto? 16 16 16 muy bien 16 me están pidiendo 5 arroba 3 bien me están pidiendo 5 arroba 3 bien A vale 5 A vale 5 B vale 5 B vale 3 miren que estoy haciendo lo mismo en todos y acá pongo 2 y pongo paréntesis acá están multiplicando chicos por si acaso acá están multiplicando A A cuánto vale A vale 5 B cuánto vale 3 3 ¿qué vale 3? 5 más 3 8 5 más 3 8 y 2 por 8 me sale ¿cuánto? 16 16 que sería la respuesta bien bien están viendo chicos que solamente es cambiar el valor cambiar el valor y cuando tengan así está multiplicando ¿listo? bien vayamos a la pregunta número ¿qué pregunta chicos? 4 4 a ver pregunta número 4 vamos a la pregunta número 4 pregunta número 4 te dicen P asterisco Q es igual a ver ¿alguien ya lo tiene? ¿y por qué se dice acá? a ver ¿alguien ya lo tiene? por P 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 Nicole Castillo Nicole muy bien Nicole muy bien hija muy bien bien me están pidiendo 5 asterisco 3 ¿no es cierto? bien primero relaciono P vale 5 Q vale 3 y lo reemplazo P vale 5 pongo 5 16 profesor sale 16 Q vale 3 3 por acá coloco P vale 5 Q vale 3 menos se hace primero lo que está dentro del paréntesis ¿cuánto es 5 más 3? 8 por 2 ¿cuánto es 8 por 2? 24 16 16 que sería muy bien Nicole ya chicos a ver copien eso copien eso vayan copiando copien ahí lo dejo copiando copiando copia por 5 porque han terminado vayan haciendo las 5 favor pueden ir resolviendo la otra pueden ir avanzando las 5 ya entonces hemos hecho la 1 la 2 la 3 están viendo que todo es casi lo mismo ¿no? estamos acá por ejemplo hemos hecho uso de la sustracción acá hemos hecho uso de la multiplicación y sustracción acá hemos hecho uso de la multiplicación y de la adición acá hemos hecho uso de la suma de la adición sustracción y multiplicación ¿bien? entonces en estas operaciones nuevas hacemos uso de las operaciones básicas ¿ya? a ver ¿por qué Angelina Tejada está con él? la cámara apagada igualito Asher Fajardo Miguel Sega Abigail González Leonardo Yopla Juan Pedro ¿por qué están con la cámara apagada? ya les he dicho que no prendan su cámara profesor mi cámara está prendida Abigail Juan Pedro Asher por favor ¿por qué apagan la cámara? profesor mi cámara está prendida ya ya listo ¿alguien hizo la número 5? profesor mi cámara el número 5 sale 32 ya hijo apaga el micrófono ya vi a ver ¿alguien ha hecho la 5? sí profesor sale 32 ¿cuánto sale? 32 sí 32 así no salió a mí la 5 no sale 32 a ver ¿quién tiene otra respuesta? la 5 a ver ¿alguien ha hecho la 5? profesor entonces ¿qué hacemos con los dos números? los dos números los tenemos que ir por dos a ver ¿quién ha hecho la 5? ya esto también no a ver esto tampoco ¡ah! profesor todo es multiplicación eh profesor ¿sale 120? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿quién? ¿cuánto sale? ¿quién dijo 120? el el trío profesor ya está bien lo que ha hecho el el trío está muy bien bien me están pidiendo 8 numeral 2 solamente reemplazar chicos no se no se compliquen ya hijos no se compliquen yo pongo acá el 2 de ahí abro paréntesis ¿cuánto vale X? acá está acá está X 8 ¿cuánto vale Y? 2 listo lo resto ¿cuánto vale X? 8 ¿cuánto vale Y? 2 listo hago lo que está en paréntesis este de acá está multiplicando con todos ellos 2 por 6 por 10 ¿cuánto es 2 por 6 por 10? 2 por 6 120 perdón 2 por 6 12 por 10 por 10 a ver acá 2 por 6 12 y va a quedar 12 por 10 yo ya les he enseñado que para multiplicar un número que termine en 0 se le agrega el número de 0 nada más sería 120 ¿ya chicos? para eso se les pide que sepan todo lo que hemos aprendido en las operaciones básicas o también profesor podría ser 6 por 10 60 y 60 por 220 claro utilizando la propiedad ¿cómo se llama esa propiedad? ¿cómo se llama esa propiedad que me permite hacer eso? propiedad asociativa ¿ya? haciendo ya la última la última y nos vamos las 6 y lo demás queda de tarea bien acá me dicen a arroba b ¿a qué es igual eso? a 3 a más b al cuadrado menos 100 ¿ya? ¿alguien lo hizo? antes de hacerlo yo me están pidiendo 2 arroba 5 listo a vale 2 b vale 5 ¿quién lo hizo? a ver rápido acá estamos utilizando multiplicación adición potencia y sustracción 4 operaciones estamos utilizando acá multiplicación adición potencia y sustracción 4 operaciones a ver ¿cuánto salió? yo profesor sale 47 7 a ver 3 ¿cuánto vale? muy bien muy bien muy bien esa es la respuesta a vale 2 b vale 5 al cuadrado menos 100 listo primero se hace lo que está dentro del paréntesis y esto es igual y esto es igual a 3 paréntesis 7 al cuadrado menos 100 recuerden que acá está multiplicando pero primero hago la potencia nosotros sabemos que el orden de las operaciones es potencia radicación multiplicación división y al final es adición sustracción acá sería 49 3 que multiplica 49 menos 100 listo ¿cuánto es 3 por 49? 3 por 49 es 3 por 9 27 lleva 2 147 menos 100 que queda 47 7 listo chicos bien hemos visto que es algo sencillo trabajar con las operaciones que ya conocemos la siguiente sale 100 la siguiente sale 10 perdón 100 10 perdón perdón 10 ya eso ya lo hacen ustedes lo que queda ya lo hacen ustedes bien chicos les agradezco ya nos estamos viendo como les dije este día jueves estén atentos les voy a enviar la clase y les voy a enviar su tarea y por favor terminen de hacer sus tareas del libro tanto de matemáticas como de razonamiento matemático del segundo bimestre más que nada del segundo bimestre y lo del profesor que diga lo del segundo bimestre está en cubicol ¿verdad? ¿qué cosa hay hijo? ¿qué cosa hay en cubicol? del segundo bimestre del libro está en cubicol no 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 les estoy diciendo que avancen del libro de su libro que tienen ahí todo lo del segundo bimestre en cubicol en cubicol las clases y las tareas ya y ahí tienen que bajar la tarea bien ahora lo voy a mandar y la tarea ya no ni siquiera lo van a hacer ahí a partir de esta semana la tarea va a ser virtual se le va a mandar lo van a hacer y lo van a volver a enviar ya ya les voy a explicar cómo va a ser hecho bien chicos nos vemos profesor la 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 siguiente pasada ¿quién es? si profesor ¿que nos vemos bien? profesor bendiciones pasen mis momentos fin de semana bien gracias ¡Gracias!